Continuando nuestra travesía, nos damos cuenta que llevar una Harley en terracería no fue para nada la mejor opción, pero sin duda la mejor opción para tener un poco de aventura. Los caminos con tierra suelta eran difíciles, estaba siendo complicado incluso localizar bien si íbamos por el buen camino, pero ahí estábamos nosotros en busca de esas vistas prometidas. Las señales nos indicaban que íbamos por el lugar correcto, pero el camino no se ponía cada vez más sencillo, al contrario, se ponía cada vez más difícil. Pero después de un poco de tiempo, paciencia y procurar no caernos, llegamos y la espera valió la pena. Esas vistas eran muy difíciles de describir, era muy bello, muy natural, muy distinto a lo que acostumbraríamos ver en ciudad. Definitivamente valía la pena arriesgarnos y valía la pena por este momento. ¡Gracias! 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 Pero el camino debía continuar, la promesa era enorme y teníamos que llegar a ella. El camino a partir de aquí no era sencillo, había mucha piedra suelta, pero la emoción era cada vez mayor, nos inspiraba a seguir a luchar por eso. El calor era horrible, no llevábamos agua, no llevábamos nada, nos lo teníamos que ganar, teníamos que cruzar por ese camino. Y es ahí donde después de seis kilómetros de terracería, llegamos. Era la entrada de aquel lugar. Todo parecía cambiar, los ánimos se elevaban, la alegría y las sonrisas no se detenían. Las actividades estaban disponibles y bueno, sería todo un pecado no hacer algo estando aquí. Pagué con miedo, me alistaron y la emoción continuaba. Era momento de hacerlo, no había vuelta atrás, se tenía que realizar. Y fue ahí donde simplemente respiré y con mucho miedo lo hice. ¡Vamos! 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 Y también ahí tenías a mi madre que no se podía caer atrás y se animó a hacerlo. Y como segunda actividad quedaba los columpios, tener una vista de mil metros de caída y ver qué se sentía. Lamentablemente no se pudo grabar del todo como me hubiera gustado, pero la sensación y la experiencia la tuve y la transmito un poquito a través de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El día debía continuar. De hecho, se supone que habíamos planeado que el día fuera un día de cero actividad, de solida descansar, pero estando ahí, por favor, ¿cómo no hacer todo esto? Continuamos, no le tuvimos tanto miedo a la terracería ahora, lo cual, bueno, hubo una caída, pero nada de qué preocuparse. Este ambiente, estas vistas, esa sensación de libertad, nadie nos la va a quitar, nadie nos va a hacer que olvidemos ese momento. ¡Suscríbete! 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 que caer. Única caída que ha tenido esa motocicleta. Pero bueno, de eso se aprende todo. Era parte de la aventura, parte del camino y de todo lo que teníamos que aprender en ese viaje. Igual, ver Huasca de noche es bastante interesante. Hay lugares que se sienten un poco perturbadores, pero realmente es como esa parte mística que tiene el lugar. E inclusive hay cosas interesantes y mágicas que puedes adquirir en estos lugares que te ayudan a que tu experiencia se disfrute un poquito más. Finalmente, todo viaje tiene un fin. En este caso nos tocó regresar, carretera tranquila, no hubo algún percance. Por suerte todo estuvo bien, como se esperaría que fuera. Y bueno, no me queda más que agradecer que hayan visto el video. No subo videos como quisiera, pero disfruto hacerlos, disfruto salir, disfruto vivir. Entonces, nos estaremos viendo en el futuro. Agradeciendo todo. Muchas gracias y hasta luego. Bye. ¡Gracias!